... ... Por lo tanto no tienes que sacar de dentro nada, ¿no? Tienes que sacar el teléfono, ¿no? ¡Neri! ¡Bravo! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Clevarte la cabeza, viejo! ¡Dale, dale! ¡Hijo de puta! ¡Chibón! ¡Chibón! ¡Eh viejo! ¡Chibón! 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 ¡Apreste el cordana, vamos! ¡Huelvo! ¡Huelvo! ¡Francisco! ¡Párate de 5! ¡Mantalo al calcón de 6! ¡Dale está! ¡Párate de 6! ¡Que Francisco va de 5! ¡Párate de 6! ¡Que Francisco va de 5! ¡Cuál es el 5, Francisco! ¡Cringo! ¡Cringo! ¡Cringo, saco, saco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Escodo, eh! ¡Llega, Jorge, llegado! ¡Dale, Francisco, dale! ¡Dale, Baco, dale! ¡Escodo, eh! ¡Baco, dale, Baco, dale!